Gracias por ver el video. En otros espacios ahora en común y proponemos hacer un minuto de silencio en su recuerdo por su reciente fallecimiento. Gracias. 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 Bueno, empezando, lo primero las cuestiones organizativas. Gracias. 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 Vale. Una vez realizado esto, gracias a todos los voluntarios, empezamos ya con la asamblea. La asamblea, creemos que debe ser bastante más ágil que lo que fue la anterior, por lo tanto los turnos de palabra van a ser cortos y vamos a cortar la palabra, de eso me voy a intentar encarnar yo, cuando la gente se, cuando os excedáis del tiempo que todos sabemos lo poco que nos gusta hablar. Habíamos estimado que el tiempo apropiado debe ser unos tres minutos por intervención. Así que si se corta, si os cortamos, pues no os sentáis agredidos. Lo primero sería aprobar el acta anterior, no sé si se ha llegado todo, se pasó por los correos electrónicos, de la gente que se iba apuntando, han estado abiertos constantemente los grupos para entrar y recibir información. Gracias. Si hay alguna palabra sobre el acta anterior, algo que tengáis que aportar. Desde ahora entendemos que el acta está aprobado por unanimidad. El siguiente punto sería información de los grupos y ya paso la palabra a las compañeras y compañeras de la mesa para que den cuenta de lo que ha venido realizando los diferentes grupos de trabajo, de comunicación, de extensión y de coordinación durante este mes que ha pasado entre la anterior asamblea y esta. Paso la palabra. 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 Yo soy Juan y soy de la zona oriental de Cantabria. Entonces, yo formo parte del grupo de extensión en la anterior reunión del grupo. quedamos en en darnos a conocer en los diferentes puntos de Cantabria de la región entonces unos se comprometieron a contactar con la zona occidental otros con Torralavega y el de Salla y yo me comprometí a hablar con la zona oriental yo he estado de vacaciones todo el mes de agosto pero de todas formas he hecho parte de mi labor yo ya he estado hablando con la gente de Terazón, con la gente del INPE, San Pueblo y Ramades me queda hablar con la gente de la ley de Luis de Castro porque me acabo de jubilar y ahora ya tengo tiempo libre para dedicarme a estos menesteres, además hay otra cosa que el tema es que de extensión no se trata de llevar Cantabria a otro sitio de la provincia porque esto es una asamblea electoral nosotros de momento no tratamos de formar un grupo de hacer piñas solamente vamos a darnos a conocer fuera para poder así presentarnos en los diferentes pueblos lo que se trata es que en el tiempo más corto posible antes de octubre hacer actos de presentación en Castro Laredo Cointres Antonia Ramales San Pueblo y Limpias nada más está un poco alto ese bicho ¿cómo? que suena muy alto eso muy el como se llama un profundo por los coños que me suena muy fuerte me parece antes de dar la información pertinezco al grupo de coordinación operativa y antes de empezar un poco es que ha venido un señor antes planteando que dejó unas gafas en la asamblea anterior en el sitio donde se estaban cogiendo las firmas no sé si alguien de los que está aquí que estuvo el otro día allí pues las encontró ese señor que está aquí entonces que se ponga en contacto con la Limpia de ella bien el grupo de coordinación operativa se planteó en la primera que hicimos dos reuniones la primera de ellas se planteó en las funciones que debía adoptar en el sitio planteamos funciones en varios en varios terrenos en primer lugar en lo que se refiere a la relación con la asamblea a cuales son las funciones con relación a la asamblea entonces el grupo se planteaba que bueno que una de las cuestiones que tiene que hacer es resolver todo lo que son los problemas que la asamblea vaya teniendo en primer lugar problemas del tipo claramente operativo de funcionamiento es decir, la búsqueda es decir, la búsqueda de locales el proponer la mesa que va a formar parte de cada una de las asambleas el coordinar el llevar el orden del día preparar el orden del día llevar el orden del día en las asambleas por lo menos proponerle para que pueda ser aprobado luego aquí y bueno facilitar todo lo que sea el funcionamiento de la asamblea cuando aquí se ha dicho ahora bueno pues que vamos a limitar a tres minutos las intervenciones es una de las cuestiones que hemos planteado hemos planteado también que daremos la palabra tratando de que no haya muchas repeticiones de intervenciones es decir que si alguien reiteradamente quiere intervenir y hay otras personas que no lo han hecho pues evidentemente dar prioridad a quienes no lo han hecho y bueno todo lo que sea a nivel de funcionamiento queremos que las asambleas sean operativas nos planteamos que sean así ¿eh? ah, perdón pues entonces no tengo tiempo para plantearlo bien que sean operativas y que se tomen decisiones es decir que las cuestiones que haya que poner en funcionamiento se tengan que votar ¿no? vamos a plantear continuos que se tengan que votar de todas maneras si no tengo tiempo para presentarlo no sé cómo vamos a discutir ¿se quiere abrir la asamblea para que se dé un tiempo oportuno para que se haga o no para que se haga bueno no sé es que desde la mesa si tenemos que explicar lo que se ha hecho no sé si lo de los tres minutos no sé en segundo lugar tenemos nos planteamos también como funciones de este grupo la relación y coordinación relación y coordinación que tienen que ver en primer lugar con el resto de los grupos hay tres grupos ahora funcionando pero pensamos en esta asamblea proponer la asistencia en el cuarto grupo por tanto la coordinación es una de las funciones también de este grupo la coordinación con la red estatal por supuesto aquí se va a dar luego información del contacto que tenemos con la red estatal como se está llevando a cabo y de la coordinación con los movimientos sociales y como último de los puntos que nos planteamos en este grupo es el tema de finanzas por cierto las finanzas y como de momento no hay ninguna otra manera de hacerlo proponemos que al final de las sesiones bueno pues cada uno haga su aportación para que fuera conveniente para empezar a funcionar para todo lo que sean gastos en este sentido y de momento si queréis lo dejo aquí luego hacemos las propuestas de los grupos bueno pues yo me llamo Irene y pertenezco al último grupo de los tres que se han formado el grupo de comunicación nos hemos reunido también dos veces y bueno lo que tengo que contaros es bastante breve por una parte nos hemos dedicado a una de las funciones principales de nuestro grupo ha sido el tema del manejo y la estrategia en redes sociales estamos presentes tanto en Twitter como en Facebook utilizamos la etiqueta Yo Confluyo y también nos ocupamos fundamentalmente de las relaciones con la prensa es decir comunicados oficiales notas de prensa todo lo que sea relación con los medios de comunicación y bueno también cartelería que no se me olvide y por último os quería comentar una propuesta que habíamos debatido un poco en el grupo que nos parece muy interesante y es que bueno la mayoría de las personas que estamos aquí nunca nos hemos puesto delante del micrófono no sabemos muy bien hablar en público entonces queríamos crear una especie de curso o seminario precisamente para dar pie para responder a esa necesidad para que para enseñar digamos un poco a la gente que quiera participar en el curso como hablar en público oratoria no sé como hablar así en resumiendo y eso es todo por mi parte bueno abrimos ya la asamblea para propuestas que tengáis sobre el funcionamiento de los grupos cosas que creáis que se hayan hecho mal algo aportaciones abrimos ya palabras no sé os la pregunta yo creo que se vaya así no creo que me haga falta el micrófono nada más comento a donde después de la última la creencia que hicimos ahí en el momento del Punta Mero desde como se llama el Machichaco Machichay después de la tal solicité la el 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 solicité 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 la incorporación al equipo de trabajo de de coordinación y bueno y bueno en principio me respondí solicité una entrada además que al que mejor al que más falticiera pero bueno y sí que pedí entrada específicamente al grupo de coordinación y no he vuelto a tener conciencias es decir tuve una respuesta inmediata a la primera propuesta pero cuando se especificó ya no he vuelto a tener ninguna más esto fue a los dos días de Tarnadas ojo eh que entiendo que el verano ha sido también tal no lo digo como crítica sino coño para que me tenga en cuenta los que estén preparando los grupos vale Manolo algo que eh bueno no necesito que aquí la gente está en el grupo de los diferentes grupos lo que hace se apunta a un listado donde se les va avisando o sea simplemente no hay los grupos son abiertos por tanto puede partir para cualquiera lo que pasa es que claro que no tenga ahora convocatoria no ha habido no ha habido manera de hacerlo entonces simplemente la yo he tomado nota ahora pero son los de comunicación un poco los que tiene en el listado los listados entonces para que lo incorporen entonces hay un problema añadido en quien más o menos en este grupo ha estado llevando eso es Paco y en este momento no está entonces ha habido ese problema no hay ninguna palabras bueno pues tomamos nota y se corregirá eso ya explicó la baja de Paco durante estos días pues ha estado haciendo mucho trabajo y es importante por eso también es importante que haya un aumento de la participación más palabras y sobre todo un aumento de la participación en los grupos es muy bonito ver en una asamblea como está hoy y en un local de comisiones obreras pero el día a día hay 4, 5, 6 personas trabajando y estaría bien que hubiese incorporaciones aparte porque es sano al trabajo diario bueno si no hay si no hay nada más que decir en este tema pues pasamos al segundo punto del orden del día si estamos de acuerdo que sería información del proceso estatal muy rápidamente el proceso estatal se está llevando de manera virtual a través de una plataforma que se llama MAMBE que es un elemento infernal y se están realizando reuniones de diferentes grupos dinamización coordinación comunicación extensión y democratización y básicamente lo que se ha avanzado es en el trabajo para preparar la primera asamblea estatal que se va a producir el 12 de septiembre en Madrid en Matadero y se ha estado ¿dónde es? en António perdón en António Machado en Madrid y se ha estado trabajando también en la extensión de la comunicación de Aram Común pero el proceso estatal ha sufrido las mismas carencias que han sufrido los diferentes procesos regionales ha cruzado agosto y en agosto pues todos nos gusta ir nuestras vacaciones tener nuestros momentos libres entonces ha habido un bajón de participación y poco más se está trabajando ya en el programa deciros que el proceso está siendo muy asimétrico hay territorios y lugares en los que está avanzadísimo con unas propuestas de programa desarrolladas como puede ser Sevilla y lugares donde la primera reunión la han tenido la semana pasada entonces entender que en cada territorio que en cada región tiene que tener su propio ritmo encontrar su propio espacio y esperar que en esa asamblea que es de participación abierta como a esta puede ir quien quiera sea un poco el punto de inflexión del inicio de un proceso un poco más mecanizado y asentado de trabajo desde el grupo de coordinación y en comunicación también se habló pese a que la participación en la asamblea de Madrid es abierta lo que habíamos pensado es que dos personas que estén participando en Cantabria y que vayan a bajar a Madrid lógicamente sean las encargadas concretas de recoger la información y trasladarla de vuelta aquí a Cantabria de todo lo que se habla en Madrid no porque sean portavoces de ahora en común Cantabria ni porque vayan a bajar ninguna propuesta concreta es algo puramente operativo si dos personas están encargadas de hacerlo sabemos que la información va a llegar sí o sí porque dependen de ello luego ya la participación es libre y abierta de todo el mundo pero lógicamente no todo el mundo puede bajar a Madrid sobre el proceso estatal poco más seguro que se me olvidan muchas cosas pero es lo más importante palabras algo que añadir compañeros bueno con relación a esto yo creo que sí es necesario que tomemos esa o sea que hagamos esa representación porque en definitiva a pesar de que bueno podamos estar más de dos personas en Madrid pero evidentemente tenemos que tomar como decía como ya Rubén responsabilidades tenemos que ser representantes de esta asamblea para pasar la información a gente que lo sea y también ser representantes un poco hacia la asamblea yo de todas maneras quería decir que antes con las prisas hay algunas cosas que teníamos que haber sometido a votación con relación al grupo de 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 coordinación y que no sé si es ahora o momento porque nos hemos pasado de punto entonces si lo veis bien lo retomamos porque porque son cosas que yo creo que son importantes hemos dicho que una de las funciones era precisamente que tomásemos decisiones en esta asamblea y nos las hemos saltado que nos hemos saltado de punto en ese sentido no sé si os parece que retornamos un poco a ese nivel en primer lugar una de las cosas que queríamos que se sometiese a votación porque creemos que una cosa es que nosotros hagamos propuestas de cuáles somos yo quería pasar una información sobre este punto de la información estatal para el punto de la información estatal le perdón vale bueno quería pasar un poco de información sobre lo que está pasando a nivel estatal aunque el mes de agosto ha estado un poco paralizado los grupos han ido funcionando reenqueando sobre todo de cara a preparar la asamblea estatal de 12 de septiembre toda la información está en la página web que se llama comunidad.ahorancomun.org ahí está prácticamente toda la información en la pestaña de comunidad os podéis dar de alta y entonces accedéis a todas las actas de todos los grupos que están aquí permanentemente colgados hay cinco grupos estos grupos son provisionales y se va a discutir en la asamblea en la asamblea del 12 cómo van a continuar generalmente probablemente continúen porque son los típicos grupos que corresponden a funciones propias del desarrollo asambleario animar a la gente a que baje el 12 de septiembre y le paso un poco la información del orden del día para que tengáis un poco idea de qué es lo que se va a tratar en Madrid solamente va a ser un día es en un centro que se llama Antonio Machado en San Blas en el barrio de San Blas está toda la información hay que apuntarse en un hay un formulario para apuntarse que está en la página de Orancomun y el orden del día es a las 10 a las 9 y media con la entrega de documentación con la recepción a las 10 empieza hasta la 1 hay un encuentro de todos los grupos de trabajo de todos los territorios se va a dividir por grupos de trabajo para ver cuál es el sistema y qué propuestas traen de cada grupo de organización de una especie de difusión de pilares programáticos de código ético y luego hay un plenario con el orden del día de estructura organizativa estrategia de difusión del manifiesto y recolección de firmas y máximas de confluencia de pilares programáticos requisitos de primarias y compromisos y luego próxima asamblea estatal y cierre del evento ¿Alguna aportación más en este sentido? ¿Alguna aportación más y seguir con ello ¿Alguna aportación más y volvería a comentar sobre el grupo de extensión ¿Alguna aportación más y volvería a comentar sobre el grupo de extensión ahora como que no sé si se llevó a acabamos con este punto y no reclamamos lo que se ha quedado en los otros grupos no no si nos lo saltamos no lo saltamos todos no, no pero hay información que se ha quedado desde cuarentena más información ¿Alguien que esté participando o podéis armar? ¿Puedo reiterar? A ver, ¿eso funciona? No, simplemente decir que hay un problema en relación ahora en común en general respecto a que todavía no está ahora en común Cantabria incluido prácticamente en su sistema de comunicaciones elemental es decir esta asamblea por ejemplo no está computada en ese en la divulgación habitual de lo que es la página web de ahora en común si no me equivoco es así entonces estaría bien que ya a lo largo de esta semana tuviéramos un contacto directamente las personas que van a asistir para que directamente ya formen parte directamente de todo lo que es la red de afluentes territoriales de ahora en común en general es decir Cantabria está un poquito desubicada es decir nosotros tan independientes tan a nuestra bola y etc pues eso está sucediendo entonces simplemente apuntarlo y seguimos esto ya para el 12 para el 12 de septiembre en 3 o 4 días tiene el rol de decir los 17 puntos de ahora en común Cantabria prácticamente les he incluido en una inserción de una red de documentos que tienen en ahora en común pero prácticamente hay muy pocos documentos a lo largo de todo el territorio peninsular o sea de todos los afluentes dentro de este organigrama de pequeños documentos que se están aportando he incluido los 17 puntos insertados todos en un bloque para que la gente sepa que ahora en común Cantabria tiene un posicionamiento homogéneo y a la vez heterogéneo pero vinculado perfectamente a lo que es ahora en común lo que se está llevando que a su vez está en construcción también o sea ellos también están bastante desorganizados todavía y están todos sobre la marcha en ese sentido nos está pasando a todos es decir es un proceso bastante caótico en general pero bueno caótico pero que se va a ir construyendo hasta claro suscribo totalmente la última frase ¿alguien más tiene algo que aportar del proceso estatal? que tampoco hay mucho que aportar es que ya lo que han dicho el compañero está claro es un proceso que está siendo caótico es la palabra es lo que pasa cuando hay se organiza algo muy desde la base sin ningún tipo de delegación territorial de alguna manera en la acción de cuentas en los grupos de trabajo estatales puede entrar cualquiera con cualquier espacio de edad común y te puedes encontrar con que hay siete personas de Valencia y ninguna de Baleares por ejemplo porque solo simplemente se busca la voluntad del trabajo y sobre lo de que Cantabria no está en los acuentes pues no sé a nivel estatal están informados están informados por lo que es pues todo están informados por la comunidad están informados por el grupo de Facebook o sea informados estaban que el compañero o compañera que lleva a la página web no nos ha puesto pues hombre si ese es el mayor problema que tenemos pues tampoco lo veo yo más allá ¿alguna palabra más sobre el proceso estatal? que nos ha dado un palo a los compañeros de Madrid bueno pues le paso la palabra al compañero Manolo para que retome los puntos de antes me dicen que aprovechemos ahora para estamos de aprovechar puntos aprovechemos ahora para elegir representantes que que trasladen la información es cierto como había dicho yo antes entonces no sé de las personas que estamos aquí quienes están dispuestos o quienes tienen dentro de sus planes bajar a Madrid a la asamblea estatal tanto me gustaría que las personas que tengan pensado bajar a Madrid a la asamblea estatal se presentasen y elegimos entre esas personas a aquellos que se encabien de trasladar la información estatal ¿alguien de quien los que estáis y las que estáis aquí va a bajar a Madrid el 12 de septiembre? la mano por favor levantar la mano veo que vamos a bajar cuatro personas si nadie más se nos ha escapado y entiendo que bajando solo cuatro personas no hace falta hacer ahora un proceso de varias para ver quién va a subir la información confiamos en los compañeros que van a bajar para que en la próxima asamblea nos trasladen la información si estáis todos así todos de acuerdo a mí me gustaría plantear una cuestión previa y es que existe mucha dependencia de Madrid o sea generalmente se habla de Madrid y del asunto estatal y yo creo que hay aquí en la asamblea algunas afinidades algunas sensibilidades que no tienen que ver con el centralismo por ejemplo yo no creo que se haga nada en Madrid que nos convenga o al menos en los últimos 50 años no creo que se haya hecho nada en Madrid que nos haya convenido demasiado encantado quiero decir hay bastante dependencia en las organizaciones políticas en las que yo he tenido ocasión de participar de lo que sucede en Madrid o de lo que sucede en los medios de comunicación hecho de menos un poco de iniciativa política de las personas que nos gusta participar en política y por eso planteaba esa cuestión previa quizá no sea tan importante pensar en los objetivos que se plantean a escala estatal y mirar un poquito más a escala más local ver qué es lo que podemos hacer qué objetivos estratégicos tiene ahora en común no sé cómo lo veis suscribo totalmente lo que has dicho no suscribo pero tenemos que ser conscientes como si fue en la primera asamblea y como se están siendo en los diferentes debates que se tienen a nivel estatal del proceso en el que estamos es decir podemos proyectar unas líneas estratégicas que será hasta salida la que decida si se proyectan esas líneas estratégicas a medio y largo plazo a nivel local pero lo primero que tenemos en frente son unas elecciones al Congreso de los Diputados y yo tampoco soy centralista pero un poco habrá que ponerse de acuerdo con el resto del Estado y ver cómo se articula el proceso a nivel general nada más o sea yo no lo veo como un problema que igual estoy equivocado pero lo más seguro es que esté equivocado pero yo no lo veo como un problema de centralismo o de federalismo o de descentralización es simple operatividad teniendo en cuenta el primer proceso que nos enfrentamos más palabras no hay nada de centralista en este proceso realmente de hecho ahora común en muchos lugares está más avanzado que en Madrid de lo que hemos estado hablando es de una asamblea que se realiza el día 12 en Madrid de hecho se ha estado discutiendo incluso donde celebrar esta asamblea pero lógicamente a pesar de que no seamos nadie centralistas Madrid es el punto más cómodo para hablar prácticamente todos los asistentes que van del resto de las comunidades por tanto por eso se hace allí pero por ejemplo Zaragoza hay un área en común muy fuerte y en otros lugares también y el proceso está surgiendo desde abajo como decía Rubén antes es muy desigual y desde luego a mí me parece que no tiene absolutamente nada de descentralista bueno yo estoy de acuerdo con el compañero tenemos que saber que es lo que tenemos entre manos las elecciones lo que tenemos entre manos habrá que pensar para qué estamos construyendo esta herramienta porque si no no tiene sentido para las elecciones para las elecciones para poner a quién para qué no tiene sentido es que me parece una especie de locura lo que estoy planteando yo creo que hay que plantear una línea mínima de reconocernos yo puedo hoy he cogido el ADC y veo aquí la señora esta de Madrid la alcaldesa que dice que dice que es casi comunista que no es comunista que no es política que no es de ningún partido y es una mentirosa porque estuvo 12 años militando en el partido comunista el presidente por ahí entonces lo que quiero decir habrá que definir hacia dónde vamos qué es lo que somos no llega al parlamento para qué vamos a ir al parlamento qué vamos a ir hola solamente con el comentario esto es del centralismo a mí me da igual que sea Madrid Barcelona que viva Valencia efectivamente un poco como ha dicho Manolo se trata de aprovechar si podemos aprovechar trabajos o cosas que están haciendo nuestros compañeros por otras partes porque no lo vamos a aprovechar y eso no significa que es que vaya a cantar Madrid yo creo que ya no es un complejo de no sé qué simplemente es si podemos aprovechar algo porque no lo vamos a aprovechar y además por supuesto Madrid nos da lecciones en muchas cosas no digo en general nos dan lecciones fíjate si son las lecciones que fíjate quién ha ganado el Madrid y quién ha ganado esa tarde no he salido ya que veo aquí donde podemos he salido de lo que está diciendo en Madrid lo apoyó Podemos aquí esto se ha apoyado a compromiso o sea apoyaron a toma es lo apoyaron o sea quiere decir que el alcalde que está les tienen que dar gracias a los de Podemos que están ahí porque ahí claro claro que no nos apoyaron la candidatura la candidatura que salió sí claro te lo digo bien te lo digo bien porque ellos en esta candidatura esa salió en los círculos y ellos y ellos la voy conllear y ahí compañero compañero no es tema de esta asamblea yo si queréis luego nos tomamos una caña y debatimos de todo esto pues a mí no me gusta y no me ha gustado nunca volviendo al tema que nos trataba algo más aportar sobre lo que se ha comentado del proceso del proceso estatal bueno Roberto dale el micrófono a Roberto que pediéramos la palabra vamos a ver yo contrariamente a lo que dice el compañero Rafa con el cual estoy muchas veces de acuerdo en este caso creo que hay que ser relativamente centralista es decir son unas elecciones generales tenemos que preparar una maquinaria electoral y esa maquinaria electoral la tenemos que y coordinar a todos los niveles con el resto de los ahora en común o con el resto de los proyectos alternativos que se propongan en el resto del estado del estado español y y hacer un comentario que tiene contexto lo que ha dicho PIRU tiene absoluto contexto Podemos destrozó la candidatura de esa tarde y benefició la candidatura de Juanes y lo digo porque están aquí unos compañeros de la escena y se va a traer pero ¿es que hay el uso de la palabra o no es que hay el uso de la palabra? pero vamos a ver ¿quién dice cuando es el tema? ¿quién lo dice? tú el ¿qué pasa? yo no puedo hablar o no puedo decir lo que pienso solo se puede decir lo que es políticamente correcto ¿en qué cojones en dónde estamos? ¿en qué proyecto estamos? no es que es que yo lo digo aquí me ofende que terminas personal un minuto y medio que queda Roberto ¿un qué? de palabras de tres minutos has usado un minuto y medio te queda un minuto y medio para usar el turno de palabra como tú quieras la que está detrás de la columna ¿quién es? ella no pero si me fuera un y medio lo que tenemos que es tremendo es tremendo es tremendo sois así así como para hacer un proyecto de confluencia me cago en Dios y la Virgen María vamos me cago en Dios o sea yo voy por aquí cuando yo hago un proyecto y esto y no puedo hablar o sea es que es la hostia la hostia la verdad alucinante alucinante claro ¿y no está en lo del todo? el proyecto de confluencia los coagones seguid y viva Podemos viva viva Podemos viva Podemos viva Podemos venga todos juntos con Podemos todos juntos ahora con Podemos yo no puedo que a mí no me dejan por Podemos no sé yo creo que no hemos venido aquí a hablar de ningún grupo político o sea lo hacemos como grupo político o sea no me he dicho la palabra y poder hablar sí vamos a escuchar la compañía por favor de ahora en común no quiero hablar en contra de nadie de ahora en común creo que las portadas de los periódicos o las peculiaridades de ciertas cosas nos distraen vamos ahora en común con lo que valga por favor siguiente a la asamblea coño seguir con la asamblea continuamos con la asamblea vale antes de pedir más palabras al principio de la asamblea he dicho que iba a dar tres minutos y tenía que ser una asamblea ágil si estamos constantemente hablando de lo que ha pasado hace un mes hace dos o la semana pasada o de lo que ha dicho Manuela Carmena la asamblea no avanza y por lo tanto si alguien se vuelve a salir de lo que estamos hablando le volveré a cortar porque si no la asamblea no avanza palabras vamos a ver en la asamblea de hoy uno de los objetivos y lo que debemos pretender es no invitar a nadie y que no de procesos que se hayan desarrollado anteriormente de colecciones políticas cocinadas en despacho ni nada somos gente que queremos hacer las cosas de otra manera y queremos ser el ejemplo para todos los demás dime cuento que aquí no habrá privilegios para nadie ninguna clase de privilegio nuestras relaciones sociales no tenemos que hacerlos unos de otros y no nos ofendemos por lo que haga nuestro compañero aunque no nos guste esto que se ha sucedido aquí en estos momentos es una falta de respeto para toda la inmensa mayoría que se ha hecho y me gustaría que no se volviese repetido ¿eh? y yo simplemente eso es lo que me invito a decir ahora de momento no sé si lo tengo en temas más palabras que sí más palabras sobre más palabras sobre el tema sobre el tema por favor sobre el tema y una cosa palabras que aporten contenido es decir una asamblea no vale absolutamente nada si nos aporta contenido se ha hablado de que tenemos que buscar puntos en común que yo sepa aquí todos los que estamos hemos leído el manifiesto tanto el estatal como el autonómico eso ya son unos puntos en común en el cuarto punto del orden del día está la propuesta de la creación de un grupo de programa debatamos ahí también sobre cómo se puede avanzar en las líneas programáticas tanto tanto abril como lo que podemos aportar a nivel estatal pero avancemos sobre cosas o sea no hablaremos otra vez de cosas que ya existen o de cosas pasadas por favor palabras sí vamos a ver esto que ha pasado ahora no es o sea no debo hablar de esto bien vale pues entonces trataré de ser políticamente correcto lo que sucede en política habitualmente al menos en mi experiencia en mi experiencia política lo que sucede es que las ideas detienen en estrategias y se convierten luego en proyectos políticos y luego se transforman desgraciadamente para la izquierda o para aquellas personas que tenemos una sensibilidad próxima a los intereses de quienes no tienen poder bueno antes se hablaba de los desloseídos pues se suele convertir en una en un melanoma o sea en una en la aparición de un cáncer que convierte todo eso todo ese magma lo convierte en una posición de poder entonces me gustaría que para evitar ese futuro previsible que la experiencia histórica nos dice que es probable que mecanismos o que estrategias podemos utilizar en la hora en común y no quiero referirme al pasado más inmediato de ciertas organizaciones políticas que están en la mente de todos gracias oye vamos a ver yo estoy en esta asamblea estoy en este proyecto porque se plantea la confluencia y si algo define la confluencia es la diferencia la diversidad la generosidad la tolerancia la democracia todos esos valores es la confluencia y la dificultad de confluir todo eso ahí está el valor de la gente que estamos aquí que la gente quiera hablar que hable no es una cuestión de negridad es una cuestión de centrar de centrar y tendremos uno paso para adelante y otro para atrás nos veremos con dificultades de estas y de otras pero sin cortar entendiendo que esa confluencia es mucho mucho que decide y mucha generosidad por nuestra parte para entenderla y para llegar a ese objetivo si no es así si no es así volveremos a cometer errores sin errores y no voy a repetir a errores históricos pasados muy decididos por lo tanto seamos suficientemente generosos y sobre todo teniendo perspectiva de futuro de mirar el futuro que es lo que hace que este proyecto pueda finalmente consolidarse ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos a ver si somos capaces con discrepancia y con la generosidad de entender lo que tú me estás diciendo y lo que aquí se puede cumplir porque aquí entra y sale muchas personas hay personas que están hablando de cosas que ya están aparentes o supuestamente superando pero ¿qué vamos a hacer? ¿les vamos a decir que eso ya estaba en el día de la reunión del 29 de julio? pues no le vamos a decir eso le vamos a dejar que se exprese porque ahí está el veto y se acabó la historia compañeros yo creo yo creo yo creo trabajar en las asambleas es un proceso muy complicado evidentemente difícil y por lo tanto yo creo que lo importante es que sigamos el orden de discusión que estamos es decir si en un momento determinado estamos en un punto hay que seguir y seguirse a ese punto por supuesto ahí podemos tener todas las diferencias que se quiera pero estamos teniendo ese punto si cuando estamos planteando una serie de cosas en ese punto alguien sale por otro lado pues habrá que cortarle habrá que cortarle porque si no estamos un poco en el equilibrio eso no es negarle la diferencia a nadie sino que en ese momento no es el momento de discutir esas cosas por ejemplo el compañero Rafa antes estaba planteando una serie de cosas que no coincidían o que no estaban antes planteando pero que posiblemente lo estén en el punto 4 bueno pues en ese punto podemos discutir de todas las diferentes que se quieran pero ahora ciñámonos al orden porque si no este proceso es agotador es agotador y nos vamos a ir consumiendo por lo tanto yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro esto yo creo que hay que guardar un orden del punto que se está tratando en la asamblea yo he asistido a las dos últimas asambleas y hoy aquí hay un punto del orden del día entonces que una persona venga de nuevo y empiece a discutir lo que ella se discutió en la primera asamblea pues no tiene sentido en el fondo de todo esto no podemos pretender que en un mes que nos queda prácticamente estemos discutiendo aquí sobre sobre todo lo que haya que discutir hasta del seso de los ángeles si queremos pero eso no es ser operativos y si nos vamos a coordinar esto ya es protegido en esta asamblea como diez veces con el resto del Estado español en un objetivo muy claro y muy concreto que son las elecciones generales para el Parlamento del Estado español si eso no se tiene claro con lo que tenemos delante y que tenemos un mes yo creo que lo que vamos a discutir aquí son generalidades y ponernos de acuerdo para ver si somos capaces entre todos de derribar ese muro que tenemos en Madrid que no le tenemos en Cantabria ese muro que tenemos en Madrid el Pepe y todo lo que conlleva vamos a ver si somos capaces de una vez de poder ir juntos porque es que si no van a continuar si esa perspectiva la perdemos mal vamos solamente quería comentar que yo estuve ilusionada con este proyecto y de lo que pienso que es fundamental tres cosas el respeto el respeto una parte de todos nosotros y ante todo el mundo el respeto y ser también generosos sin que esto implique que en una asamblea que se esté hablando de la mesa se termine hablando no sé de la lápida por ejemplo que a la vez tenemos que ser conscientes de que los tiempos también son limitados gracias ha pedido la palabra Alberto hay más palabras alguien más que le puse el turno lo para ir concluyendo buenas tardes volviendo al punto que comentábamos quería preguntar a la compañera que ha desarrollado un poco el trabajo de la mañana de T12 si está más o menos pautado como se va a desarrollar como se van a ser los temas o simplemente son exposiciones generales o si todavía no está detallado hay que hacerse eso yo creo que sería algún tipo de línea previo el trabajo para concluir ya con este punto y siguiendo un poco con la intervención del compañero los puntos del orden del día y la asamblea de Madrid son los suficientemente amplios abiertos y extensos como para que entre todo es una cosa que está bien organizada para que se pueda debatir de todo volviendo al punto entiendo que se ha hecho una propuesta o se ha lanzado la idea de que hay que de que hay que trabajar o que hay que forzar en que la obra en común empiece a funcionar de una manera más más mecánica por alguna manera o de una manera más organizada y fuera parte de eso no en el resto de las intervenciones que no de las preguntas que es otra cosa en el resto de las intervenciones no entiendo que haya existido más aportaciones de cara al proceso y nada más reiterar que los puntos en común ya existen están los dos manifiestos y que lo que tenemos que trabajar en el punto cuatro es en el programa y escuchar las las ideas y si no hay más intervenciones le voy a acceder el micrófono a Manolo para lo que para la propuesta anterior que había hecho él desde de las propuestas desde el grupo de coordinación que dicho grupo quiere que que se voten bueno el grupo de coordinación planteó que se votase algunas de las cosas que había presentado en sus propias reuniones la primera de ellas son las funciones que se os han mandado a todos porque fueron apuntas a la y que por otra parte también son las que van prevencionadas anteriormente porque pensamos que una cosa es las funciones que cada uno de los grupos plantea que tiene que desarrollar y otra cosa es que la asamblea reconozca esas funciones porque puede plantear simplemente que asuma otras o que plantee cualquier tipo de otras por tanto sería el primer documento que planteamos a votar por una parte en segundo lugar otra de las cuestiones que se plantearon fue en el grupo fue mandar una carta de presentación a todos los grupos movimientos sindicatos etc para presentar el proyecto de ahora en común de tal manera simplemente planteándoles que lo que somos que ya viene en el propio documento en el propio manifiesto también lo que viene en nuestro propio formato de funcionamiento y planteándonos que animasen a sus militantes o a los activistas a participar en este proceso de manera individual pero con la aportación lógica y el bagaje lógico que tienen de la participación en sus organizaciones políticas porque entendemos que pueden proporcionar un trabajo valioso y unas aportaciones de ideas valiosas en la elaboración de programas o en las formas organizativas que sean por tanto también queremos que se apruebe en esta asamblea esa posibilidad si es que la veis correcta en ese sentido y en tercer lugar nos planteábamos también el iniciar los preparativos de un acto para octubre en el que invitásemos a una serie de candidaturas ya consolidadas con la experiencia de otras comunidades que nos pudiesen proporcionar su experiencia y podamos participar con ellos en alguna discusión en ese sentido son tres cuestiones que planteo que la asamblea ahora mismo vote pues para que tengan la medicinidad necesaria en tanto que seguimos pensando que la sanidad es el organismo sobre pues esta vez procedemos a votar entiendo que todo el mundo ha recibido el documento no los documentos se han enviado junto al acta a las personas que estaban inscritas en la lista lo que podemos hacer si tenéis a bien es votar las funciones por un lado por otro lado las propuestas y mientras que antes de votar las funciones leerlas se tardan dos minutos ¿cómo lo veis? bien Manolo nos lee las funciones y procedemos a votarlas bueno las funciones que se planteaba el grupo de coordinación como decía antes son unas en relación con la asamblea con la asamblea las funciones serían organizar el acto búsqueda de un local cómodo adecuado al número de participantes y dotado de equipamiento de audio proponer la mesa en los siguientes términos una persona del grupo llevará la orden del día y tomará el acta y otra persona entre quienes se ofrezcan desde la asamblea para poder algo proponer la orden del día tras conocer el trabajo propuesta de los demás grupos en la ordenación de los puntos se deberá tener en cuenta la importancia de los mismos para evitar que puntos importantes queden a la aprobación de la asamblea al final cuando ya mucha gente se ha marchado facilitar el transcurso del acto grupos deben procurar que las asambleas sean ágiles y resolutivas para lo cual se recordará desde la mesa que las intervenciones no deberán durar más de tres minutos que tendrán prioridad quienes no hayan intervenido todavía que los tiempos asignados a cada punto del orden del día deberán cumplirse la mesa pero también el conjunto de miembros del grupo procurará que la asamblea se desarrolle en un ambiente cordial y que las discusiones se orienten hacia lo sustancial evitando dispersiones y cuestiones anecdóticas el grupo y también se recomendará que lo hagan en los demás grupos y en la propia asamblea hará propuestas claras votables presentándolas y presentándolas si son varias diferentes con el aval del grupo o de parte de él aval que supone haber sido discutidas y conllevar por tanto una reflexión colectiva preparar actas muy claras en las que quede patente las cuestiones que se van aprobando y que deben constituir el acervo de ahora el común cantable con relación a la coordinación coordinación con el resto de los grupos imprescindible para poder presentar la orden del día deberá realizarse formalmente mediante reunión de representantes de cada grupo y alta en la que además de las propuestas a incorporar al orden del día de la asamblea se exprese la calificación de importancia de los asuntos coordinación con la red estatal el grupo designará de manera rotativa a las personas que sigan los acontecimientos y propuestas en la red estatal a través de las herramientas informáticas las encargadas prepararán un pequeño informe para poder presentarlo a los grupos y a la asamblea coordinación con movimientos sociales para acordar o reforzar movilizaciones preparar propuestas conjuntas etcétera finanzas el grupo se encargará de las finanzas y su contabilidad será presentada a la asamblea con relación a la organización de eventos ahora en común Cantabria debería organizar actos de distinto contenido festivos culturales políticos formativos etcétera tal como se plantea en el documento de principios organizativos tales eventos deberán ser propuestos a la asamblea preparados por grupos específicos cuya vida quedaría limitada durante la realización de tales eventos el grupo de coordinación operativa deberá actuar en un doble sentido haciendo propuestas a la asamblea y llevando la participación de personas en un grupo para desarrollarlas y participando con alguno o alguna representante del grupo de los grupos específicos para disponer información y resolver las funciones operativas concretas esas serían un poco las funciones a las que nosotros podíamos dirigir pues sin más tal echas una mano para contar algún voluntario para contar Rodríguez por ejemplo contáis uno de un lado y otro otro bueno pues os parece que vamos a votar las funciones de coordinación operativa votos a favor votos en contra ascenciones yo me he ascenido porque no soy de la asamblea de acuerdo pues mientras que termina el recuento vamos a ir ya iniciando el siguiente punto que hay que votar que es el programa de actividades o la programación de actividades que vamos a desarrollar durante este trimestre Manolo nos lo explicas en un opinión la carta la carta de presentación a los grupos como he dicho simplemente se trata de llamar a los grupos a que tienen a sus respectivos militantes y autoristas a participar en el proceso entendiendo que le recibimos como personas individuales lógicamente pero con todo lo que ya de su experiencia pueden aportar por la pertenencia de esas organizaciones por tanto creemos necesario mandar este sitio el sitio como digo tendría nada más que plantearía que es ahora lo común los términos que hemos estado planteando como funcionamos les les pedimos que animen a sus militantes simplemente a participar y pues mismo mecanismo se os parece procedemos a votar en la programación de actividades votos a favor ¿estas? ascenciones votos en contra pues por la actividad si os parece mientras que terminan el recuento vamos a pasar al siguiente punto bueno el último de los lo que pensamos durante la votación sería ese acto la preparación de ese acto con candidaturas más o menos ya consolidadas que pueden existir en otros puntos del Estado un acto político simplemente que nos puedan plantear experiencias que ellos han ido teniendo y que podamos discutir con ellos sería finalmente para octubre cuando tengamos posibilidad de poner de marcha pero principalmente sería sobre esas mesas pues votos a favor del acto en octubre bajamos las manos ya en contra ascensiones las funciones de coordinación operativa han sido aprobadas por 37 votos a favor y 5 ascensiones la proclamación la primera parte ha sido aprobada por 37 votos a favor y 3 ascensiones y ahora nos dan los datos para realizar la actividad de octubre 36 votos a favor y 2 ascensiones con lo que quedan aprobados los 3 puntos ya pasamos ya si queréis al punto siguiente bueno el siguiente punto que ya se ha tratado y es maravilloso que ya se haya tratado es la creación de un grupo de programa lo primero sería portar que si queremos un grupo de programa lo segundo y lo segundo sería debatir qué líneas debe tener ese grupo que realizaría el programa que básicamente entendemos desde los grupos que hemos estado trabajando en el trabajo de diario que tienen que ser dos uno en la elaboración de las propuestas específicamente cántabras y otro que parte o que gente que esté trabajando en ese grupo entre a trabajar en el grupo de programa estatal para realizar para subir las aportaciones trasladarlas que se hagan desde ahí y entrar en ese entrar en el en el ciclo en el ciclo de trabajo y el tercero sería animarnos con todos los grupos a que participéis en él y a conseguir las ideas entiendo que lo primero es contar si queremos que exista el grupo porque si por parte y pues apuntamos que no pues no hay más debate entonces estamos dando ¿no? ¿Votos a favor de que exista el grupo de programa? ¿Astenciones? ¿Votos en contra? Ahora vendrán la cifra la cifra Bueno pues queda aprobado por parte de ahí un voto es favor y dos abstenciones A partir de ahí abrimos palabras para las aportaciones que tengáis en relación a las líneas que detiene ese grupo de programa reiterante desde los grupos de trabajo hemos pensado que las líneas básicas tienen que ser dos programa una línea de trabajo de propuestas específicamente cántabras de las necesidades que tenemos en nuestra realidad cercana y una segunda línea de trabajo y de participación en el proceso estatal y en las propuestas que pueden afectar al conjunto del Estado ¿Palabras? me encanta antes habéis estado hablando del programa muy sencillo y un par de cosas yo ya en la primera reunión que hubo ya era en común en la librería de laboraje y después en un grupo de trabajo que hubo a los dos o tres días en el café de la obra ya dije que en este momento de mi vida me interesa menos la precisión política y me interesa más la aritmética al menos que me enterías pero es que aquí elegimos cinco diputados y en la primera reunión en la vorágine había tres concejales del Ayuntamiento de Santander es decir hay una base electoral de izquierdas en la ciudad y en la región y da para lo que da claro que si esos tres hubiesen ido en una única candidatura a lo mejor en vez de tres eran cinco ¿vale? entonces ahora estamos otra vez en esto se eligen cinco diputados es posible que en Cantabria haya una base electoral de izquierdas para sacarlo y de verdad que a mí personalmente me da igual si es 0,0 si la coma está aquí o allí es que me da exactamente igual quiero ver si es posible sacar un diputado de izquierdas por Cantabria y luego que se tenga en cuenta en el grupo de programa que el sistema electoral para el Senado es distinto y hay experiencias no sé si estaremos a tiempo para el acto ese de octubre de que vengan a contarnos algunas de las que ha habido en el pasado en elecciones generales para el Senado de entendimiento de entesa entre grupos muy variados de la izquierda que han sido mayoritarios entre algunas provincias y que es la única manera ahora mismo en Cantabria hay un gobierno que no es del PP con el apoyo de una otra manera de tres grupos esa base electoral está ahí y se podría traducir en tres senadores si lo hacemos media garantía o atractivo compartiendo la intervención del compañero y yo también estoy con lo de la aritmética muy a favor vamos a trabajar no quiero volver a interrumpir no me gusta interrumpir a la gente entonces no creo que voy a tener que interrumpir porque lo que estamos hablando es de las líneas de trabajo que tiene que tener el grupo de programa no si queremos sacar uno tres o cinco conversistas porque eso ya se ha debatido eso se debatió en la vorágine se habló de la necesidad de irnos para luchar contra este sistema electoral injusto indominioso entonces vamos a avanzar por favor palabras en relación a las líneas de trabajo que tiene el grupo de programa yo propongo que ese grupo se reúna y presente a la asamblea las líneas generales o sea es decir cuáles van a ser las cinco o seis líneas generales porque yo planteo que sea eso cuatro o cinco líneas generales que efectivamente establezca la relación con Madrid y con esas cinco o seis líneas generales establezca una fórmula en la que la asamblea también participe de alguna manera incluso vía informática es decir que haya una permanente sobre esos puntos quiero decir cinco o seis ejes y se establezca pues cuáles pueden ser los elementos que se pueden ir recogiendo de la gente pero que simplemente ese grupo ahora en lugar de estar discutiendo lo que aquí nos puede llevar una eternidad planteen una propuesta en la siguiente asamblea presenten una propuesta para discutir justamente ese tema yo quisiera hacer una propuesta muy concreta y es en cuanto al Senado evidentemente nos tendríamos que presentar con cinco candidatos al Congreso de los Diputados por nuestra circunscripción tuvimos tres senadores de cualquier razón que esos senadores si llegásemos a sacar la presentación se planteara la propia disolución del Senado porque es una propuesta muy concreta que hay el Senado no sirve absolutamente para nada si no estuviera en funcionamiento todo hubiese funcionado igual que ha venido funcionando hasta aquí no hay un poco también reiterar lo que comenta mal yo creo que lo que hay que hacer es montar un grupo de trabajo de programa que se marque las líneas que se quieran marcar y que se lancen hacia la gente toda la gente que se apunte en la lista para recibir información de edad común pues pueda participar porque ahora dedicaros aquí a ver qué líneas de programa pues o no puede surgir nada que puede pasar o surgir 40.000 cosas entonces yo estoy más en la línea de que la gente se apunte la que no está apuntada y de que se participe o vía correo electrónico o vía Facebook o el tema que planteemos y que se lance las líneas desde el grupo antes de pedir más palabras igual no me he explicado con la suficiente claridad cuando he dicho líneas me refería a las dos líneas que he dicho que se trabajen en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal no que nos pongamos a hablar de cada uno de los puntos del programa de ahora en común creo ya quedado claro ¿no? ¿palabras? ¿ahí atrás? A mí me ha parecido un portalísimo lo que ha dicho este compañero pon el micro pon el micro me parece importantísimo que ahora en común se discuta es un caso para decir él la posibilidad que aunque se presenten al Senado con la idea me parece importantísimo que ahora en común se plantee la posibilidad de ganar Senado para disolverme y muy importante me parece entonces la propuesta que hago se discuta más palabras ahí atrás Rodríguez ahí Fernando que cariño le tenemos todos al Senado bueno no sabía haber planteado esta pregunta antes o en este punto del orden del día y hay que llegar a este punto pues lo hago el tema era ya estáis hablando del informe de la información del proceso estatal si hay algo está previsto se ha hablado de cómo se irían integrando las distintas propuestas de programa electoral entre el Estado y los distintos territorios internacional o no sé entendemos que hablar más bien entre los distintos territorios ya que estamos hablando de las elecciones generales entonces no sé hasta qué punto a lo mejor las divergencias entre las distintas propuestas a lo mejor requieran una cierta harmonización si hay algo previsto o si no está previsto en cuanto a las líneas de programa si planteáis dos líneas de programa una digamos más alocante pero yo te lo general de las generales ten en cuenta que estamos eso en elecciones generales y a lo mejor de buenas a primeras a lo mejor puedo clarificar cuáles son las competencias en este caso estatales en las que estamos hablando a la hora de elaborar un programa electoral y a partir de ahí a lo mejor ir proyectando ciertas propuestas de carácter ya más territorializado más palabras luego vamos a dar una contestación gracias yo lo de a ver yo creo que este es el camino el programa saber dónde vamos de dónde partimos para qué estamos aquí esa es la historia a mí las elecciones llegan las elecciones para qué le decía yo antes bueno mira llegamos para esto yo la gente del barrio digo mira esto hay que pelear por esto por esto por esto pero hay cosas muy importantes ahora aquí ahora estamos a odiar de que se vuelva a hacer la barbarie que se hizo en Libia de bombardear Siria invadir Siria por ejemplo ahí teníamos que por eso por lo que se ha dicho definir el programa porque hay muchas cosas pendientes y no es tanto lo que digamos sino lo que hagamos lo que hagamos en lo que se está moviendo en el día a día eso es lo importante no es tanto que hagan un programa muy bonito ya programas ya lo hacen ellos para eso tienen los dineros nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro quehacer diario y definir nuestro nuestro trabajo día a día y así es como lo van a no van a reconocer yo hay que echar a la gente al PP ya se le echó cuando la manifestación de Pará que hubo en España después de la transición y entró el PSOE ¿para qué? entró el PSOE hacer la misma política que yo no me alieve digo si quiero el corte no me hable hay que estar siempre acercando los tiempos tranquilo si tengo que cortar el corte pero no me acelere ¿vale? y yo no soy un profesional de esto ni de lo que hago aquí y ya va a terminar me parece que no se ha llevado bien la asamblea me parece que que se veis puestos muy nerviosos y no hemos escuchado la propuesta de otra gente eso me parece que se habéis acelerado mucho bueno yo dando un salto atrás vuelvo al punto central yo lo que propondría es que que aquí se ofreciesen voluntarios para estar en el grupo de trabajo y que luego ellos se coordinen por nuestra lista de correo interna y que se reúnan si quieren aparte donde más les convenga que disfrutan los puntos del programa y que luego los transmitan a las albeas que si no no acabaremos en la vida palabras 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 ahí al mundo Rodri yo no estuve en la asamblea anterior disculpadme pero alguno no puede estar en todo y únicamente por hacer una aportación a esto del programa yo creo que los programas están muy bien pero está mucho mejor reflexionar sobre lo que queremos conseguir si estamos por la confluencia tendríamos que definir estratégicamente cuál es el objetivo el objetivo es desalojar de un poder al Partido Popular el objetivo es hacer una segunda transición al estilo de la que se hizo con la descomposición de la dictadura para proponerle al pueblo español una sociedad de bienestar que ahora se está deteriorando hasta el punto de que la corrupción moral es tan grande en el gobierno que probablemente probablemente se bombardee a la población civil en Siria dentro de nada o el objetivo es conseguir unos cuantos diputados para que estos notables nos lleven a otro escenario cuál es el objetivo para mí os lo digo con toda sinceridad es desalojar a estos energúmenos del poder si conseguimos eso yo me daré por satisfecho y seguiré trabajando en lo que a mí me parece más importante que es que la ciudadanía progrese en el sentido racional y un público más palabras hola buenas tardes mira he escuchado las dos líneas principales que parecen de sentido común que es un poco generar un programa local para cantar o compartir con el resto de los compañeros de las autonomías de las autonomías un conjunto a la común pero me ha faltado escuchar hablar de Europa quiero decir creo que es muy importante que los nuevos movimientos de confluencia no solo se miren hacia su propio obligo hacia elementos locales porque realmente lo local ya está superado la provincia es un elemento mínimo de hecho lo local se considera la fracción creo que un elemento importante es Europa porque en el supuesto no sé si absurdo o otro susto que se ganaran las elecciones resulta que tienes un representante del consejo de Europa que es el máximo órgano de decisión de toda la Unión Europea y que junto a otros jefes de gobierno determina cuál es nuestro día a día y a veces se encuentran temas locales nacionales y europeos al mismo tiempo voy a poner un par de ejemplos seguro que muchos como veis el TTIP eso es claramente es un tratado a nivel europeo pero no con las comunidades autónomas se ven en ciertos aspectos incluidas por este tratado por ejemplo en el caso del tracking venía más en el norte que tiene relación directa con el TTIP con el TTIP pero seguro que el proceso educativo de bandecilla perdón el proceso de privatización de bandecilla está bien tan implicado con este tipo de movimientos de liberalización de los servicios públicos entonces creo que una línea superior a las líneas locales de las elecciones generales es la línea europea y esa se decla de manera implica tanto lo muy lo pequeño lo micro que es la provincia la autonomía lo medio que sería el Estado y la unión europea creo que debería ser un punto por un lado independiente del nacional porque puede haber una postura dentro de Cantabria sobre estos temas que sea más bueno por implicación y al mismo tiempo compartir contenidos y por cierto el tema del TTIP me parece que como la disolución de la tribuna constitucional hubo otro tipo de cosas creo que son temas interesantes a tratar de un programa en el estado general y local yo así yo es la primera vez que tengo una asamblea y mi pregunta es como muy concreta aquí lo principal que tenemos son las elecciones son las elecciones a nivel nacional en que puede influenciar nuestro programa al programa de Madrid si la regla es el 12 o en que punto el programa de Madrid nos va a influenciar a nosotros ve muy bien atrás de un grupo porque está claro que solo como un grupo se pueden organizar las ideas porque una lluvia de ideas aquí que hagamos todos solo nos lleva a divagar pero hasta que punto en estos pocos días ya que quedan tiene alguna posibilidad nuestro programa de influenciar algo el de Madrid o el que salga de Madrid influenciar el resto de comuniones bueno estando totalmente de acuerdo como acaba de expresar el compañero que tengo a mi izquierda pero si que tenemos que tener en cuenta que ahora realmente lo que urge es lo estatal una vez constituido y elaborado los programas a nivel estatal de ahora en común en Madrid ya se verá y ya llegará a Europa y ya llegará a Europa ahora lo que urge lo que apremiola realmente es debido a lo que se ha dicho aquí son que están las elecciones de la vuelta de la espina es el estatal y en cuanto una vez que se elabore una vez que el día 12 el Madrid tengamos ya una idea que traigamos un concepto ya elaborado por todas las comunidades de aquí y de ahí nos tendremos la materia prima suficiente como para poder elaborar aportar lo que sea pero ahora lo prioritario es lo estatal y vamos a dedicarlo a estatal y yo no sé la respuesta un poquillo desde mi modesta opinión que a partir de las compañeras realmente Cantabria sí podemos aportar pero vamos a esperar a ver qué es lo que tiene el Madrid a ver porque no es Madrid la que va a hacer somos todas las comunidades que vamos a estar en Madrid y en Madrid presentaremos y puede ser que hayan muchas o que exista posibilidad de que muchas de las cosas de que se vayan a plantear hasta que hayan a haber distintas comunidades y que tendrán que llegar a un acuerdo y a raíz de ahí es cuando ya tendremos ponernos de verdad remangarnos bien la de los brazos y ponernos a través de la selección muchas gracias una precisión aunque sea una selección a nivel estatal la circunscripción es electoral es provincial es decir aquí no hay una lista o no se debería de hacer una lista con todo el mundo a nivel de todos los puntos de presencia no aquí van a haber cinco o seis personas que van a ir por Cantabla son diputados en el Congreso en el Senado pero son por Cantabla y efectivamente es muy relevante el programa que podamos hacer en Cantabla independientemente de que ya líneas imagínate también pero un modelo productivo no hay práctico porque Cantabla acepta especialmente entonces eso sería así vuestra reivindicación allí ¿quién más va a pedir la palabra? porque hoy desde la mesa vamos a lanzar ya una propuesta de consejo para cerrar el tema han pedido la palabra se ha pedido por aquí voy a cerrar el turno ¿alguna palabra más? 30 segundos vale una dos tres cuatro y cinco vale verdad por favor si el programa el programa puede ser contenido de muchas y variedades cosas pero lo que tiene que tener este programa este programa es la definición del modelo del modelo al que queremos aspirar para esta semana al modelo que queremos aspirar es un modelo de convivencia desde la modificación de los malos y estamos hablando del modelo territorial del modelo económico del modelo social y el modelo europeo evidentemente pero si es que ¿qué cosas de Europa no tienen que ver con España y viceversa? ¿cuántas cosas ha dicho Rajoy en favor del perjuicio y los intereses del gran capital? si vamos yo creo que el modelo los modelos no el contenido del programa la definición del modelo del programa es lo que tiene que diferenciar el proyecto de ahora en el mundo los modelos hay que cambiar los modelos porque donde dicen vamos a crear 400.000 puestos de trabajo otros van a decir que 3 millones si eso creemos que es lo que puede atraer desde el punto de vista de la concepción de un nuevo concepto de hacer política pero no la política desde el hecho del punto concreto sino de los modelos que tenemos que desarrollar para una confidencia distinta dentro de un concepto de sociedad distinto si no hacemos esto cojamos un programa de los tantos que hay por tantos sitios y pongamos los números que nos se santoque a nosotros modelo el modelo es lo que tiene que diferenciar este proyecto de ahora para que conozcáis el orden ha tenido la palabra a los compañeros de la mesa después ahora ellos luego no, para ahora ellos luego Fernando y bueno yo quiero volver a la situación anterior yo creo que lo estamos equivocando y ese es no el sitio no es el sitio ni el lugar ahora en este momento para hablar de programa allí en aquella mesa hay unas hojas todo el que quiera apuntarse al grupo de trabajo de programa se apunta y su grupo discute de programa para luego haremos una asamblea con un punto monográfico programa pues que si no esto no funciona nada compañeros yo estoy bastante de acuerdo con que efectivamente ¿Sí? Estoy bastante de acuerdo con que efectivamente lo derivamos al grupo que es quien puede discutir con más reflexiones. Yo creo que todas las personas que han estado interviniendo aquí con ideas que son bastante interesantes, pues que se integren en el grupo y podamos discutir ahí. De todas maneras, yo sí que creo que una cosa es las líneas que antes estaban planteando, que se plantearon desde la mesa y que antes estaban respondiendo, que yo creo que son claras. Es decir, nosotros vamos a hacer un programa de confluencia, pero yo creo que tenemos claros cuáles son los objetivos que nos estamos planteando. Es decir, en este momento tenemos dónde están los movimientos, nos están señalando un poco cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. Hay una lucha por el tema del reporte de las libertades, claramente, por el reporte de la soberanía popular, que afecta al TIP, afecta a Europa y afecta a muchos otros lugares. En segundo lugar, hay una movilización contra la austeridad. Creo que cualquier programa de izquierdas en este momento tiene que plantearse un plan de urgencia de referencia social. Evidentemente, no vamos a tener ninguna discusión con relación a eso. Y en tercer lugar, yo creo que todos estamos contra las privatizaciones de los servicios públicos. Son tres ejes que evidentemente van a resumir prácticamente todo lo que puedan ser un programa electoral. La cuestión está en transformar esos objetivos, que son objetivos de los movimientos, en planteamientos políticos, en formas sociales de expresión como son los movimientos. Esa es la discusión. La discusión, ¿qué va a pasar? Porque seguramente buena parte de las cosas acaben pactándose por otros lugares o acaben elaborándose desde el Estado. Muy bien, pero nuestra discusión no es de ninguna manera baladí. Es decir, en primer lugar, nos permitirá intervenir en los foros que se abran en Madrid o en donde sea, en ahora en común, para poder ir aportando sobre ese programa. En segundo lugar, es muy importante discutir sobre estas cosas porque es nuestra manera de asumirlo. Si nosotros no discutimos realmente los programas, ¿qué está pasando? Normalmente llegamos a las elecciones y no nos hemos pedido ni siquiera los programas de emisiones que votamos. Es decir, la asunción nuestra es simplemente algo que se tiene que hacer a partir de la discusión política. Y por tanto, esa es la importancia de esa discusión del programa. Y finalmente, ¿qué nos vamos a plantear? En última instancia, seguramente, como se planteaba en un documento que ya está saliendo por Madrid, pues evidentemente un cambio de modelo que es un proceso constituyente. Claro que sí, pero eso es algo que evidentemente no se puede plantear en la estrada. Eso tiene que ser algo que se deriva dentro de una serie de consecuencias de discusión política. Fernando. Claro, simplemente quisiera demostrar que podríamos aprovechar esta oportunidad en este momento de elaboración de un programa electoral precisamente para integrar aspectos que son muy necesarios, en un modelo participativo que es este, precisamente elaborar un programa electoral, pues a partir de que pasó primero un debate a fondo entre nosotros sobre lo que queremos, el famoso proceso constituyente, y a partir de ahí también dirigimos a la ciudadanía y garantizándonos en las distintas cuestiones sobre las que queremos que se integre el programa electoral. Y no se trata de establecer una incompatibilidad entre la realidad social, y ahora, es decir, nos vamos a apartar en unas salas, en grupos y demás, y no todo lo contrario, intentar que se vuelve todo lo que pueda, todo aquello a lo que podamos llegar a estos momentos en la sociedad, en ese programa electoral. Eso sí, también, cidiéndonos un poco, eso es en el que estamos, el proceso electoral, que es estatal, se habla de muchas cosas de Europa, que es el gobierno nacional, fundamentalmente, la barranca que más fuerza puede hacer para discutir el modelo europeo, en gran medida de los sectores de un modelo económico, social, y demás, completamente a la que sigo, pero no podemos ahora plantear un nuevo modelo de Europa, no podemos hablar de la estructura de Europa, porque sería, no sé cómo hablar, como hace como Jaime Mayor Oreja, que cuando se presentaba el nuevo diputado, nos hablaba de la muerte, o sea, vamos a ver, fiñámonos a las cuestiones, pero dentro de lo que es ahora mismo ese proceso, ese proceso electoral general, y aprovechemos también para impartir una mecánica de trabajo participativo, que superemos, que yo, para mí, todavía es algo que seguimos también, lo que seguimos también, es cierto organicismo, a ver si podemos ir saliendo, de nuestra discusión acerca de nosotros mismos, de si vamos y venimos, o cómo lo hacemos. Como no hay ninguna posibilidad de que la comisión del programa de Bentecanta, se reúna antes de la reunión de Madrid, y en torno a lo del Senado, ya lo busco este compañero y Silvia, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece un banderín de engancia, el número uno del programa, candidatura unitaria del Senado, para dinamizar el Senado desde dentro, y si eso se hace en 50 provincias, pues ahora en común, a lo mejor tiene ya, no sé cuántos miles de votos añadidos de salida, porque entre otras cosas, el Senado no es gratis, y eso en este momento a la gente le mueve mucho. Pregunta, simplemente si eso está en otras discusiones. Disfrutamos lo primero. Bueno, había pedido a otro compañero la palabra, pero a... Pedro, Pedro. Pedro, ha volado. Como no está, pues para cerrar el punto, y para que seamos conscientes, de que muchas veces despreciamos lo que hacemos, desde los grupos de trabajo se planteaban dos líneas, y en realidad hay muchas más. Entonces, como propuesta de consenso, yo creo que lo que debíamos pensar es que el grupo de trabajo, de programa, tenga tres líneas de trabajo, porque es cierto, si nos había olvidado una, el Estado tiene competencias a nivel de política internacional, y eso se nos había olvidado. Entonces, tres líneas de programa, la local, la estatal, y la internacional, o como la queramos llamar, pero ya no estáis entendiendo, que sea, que también aprobemos que se haga una asamblea monográfica de programa, cuando ese grupo tenga un poco más avanzado su trabajo, bueno, le tenga avanzado a secas, que también está constituido, y que el programa se elabore de una manera articular, que ese grupo de trabajo articule los mecanismos, para que el programa se haga, se elabore de manera abierta a la ciudadanía, que estoy contigo, que estoy de acuerdo contigo, Fernando, que tiene que ser así, pero el problema suelen ser siempre los detalles, y es el cómo lo haces. Esa es la propuesta de consenso que se me ocurre. No sé si queréis votarla, o la votamos. ¿La votamos? Vale. ¿Votos a favor? Rodri, cuenta, por favor. Gracias. Mientras tenéis las manos arriba, os vamos a proponer algo de filanzas. ¿Estáis? ¿Abstenciones? ¿Estáis? ¿Votos en contra? Pues mientras mis compañeros suman y vienen a decirme el resultado, me gustaría agradecer el trabajo que han realizado tanto ellos como compañero Tavo y técnico. ¿Cuántos? Bueno, pues queda aprobada la propuesta de consenso por 29 votos a favor y dos abstenciones. A partir de aquí, hacer el llamamiento que venimos repitiendo a que se fundísamos grupos de trabajo porque todas las ideas son necesarias, todas las personas son necesarias, y en concreto que os apuntéis a este grupo de trabajo del programa que bajo mi humilde punto de vista, aritmética aparte, es importante, es importante saber cómo vamos a las elecciones. Quedaría como último punto del orden del día, en último, que tenemos un punto de varios y yo tengo varios, quedaría como último punto del orden del día decidir la fecha de la próxima reunión, la fecha de la próxima asamblea y voy a pasar el micrófono al confronto que ha venido el nombre del voto de la fecha. ¿Le he dicho, no? ¿Le he dicho cómo ha sido? ¿Le he dicho el resultado? Sí. ¿Le he dicho el video? 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 En principio no podemos concretarla porque habrá que negociar el sitio, el día, etc. Pero podemos decir que si la última semana de septiembre nos viene bien o si... Sí, pero la última semana de septiembre acaba por la mitad, acaba en viernes. Es igual. Bueno, hombre, la primera semana... Si no, la primera semana... La última semana de septiembre, primero de octubre, esa semana... ¿Cuándo yo? 10.30. ¿Cuándo yo? ¿Vale? Vale, pues gracias a todos. Quedaría el punto de varios. Yo tengo varios. El primero es que ahí tenéis los papeles para apuntaros a los grupos de trabajo. ¿Tienes un par de ellos? Sí. Vale. Ahí tenéis los papeles para apuntaros a los grupos de trabajo, para recibir toda la información que se vaya realizando, dar reuniones de los grupos de trabajo y demás. Y... Ya estábamos, ya estábamos, desde la primera... Pero hay gente que es la primera a decidir. Sí, ya que si nos corregimos la primera, no decimos nada. No quiero decir que debe de haber algún problema con los rodeos. Nos estábamos hipoteando, Gemay. No lo sé, no sé qué problema hay. No sé quién lo lleva, pero... Está bien saber que hay problemas porque tú te vas a correr el electrónico esperando que le lleguen a la gente. Entonces, está bien saber que hay problemas. ¿Y cuál es el otro, perdonad? Es que pongáis ahí el listado el que tenéis y que cada uno diga si está crónico o está mal. Yo no voy a poner... Bueno, yo, si algún compañero quiere hacerlo, es cosa suya. Yo no voy a publicar ningún dato ni ningún correo electrónico de nadie. En ningún sitio. Pero si lo publicamos aquí, vamos a ver. Aquí no voy a dejar ni tener... Claro, tú puedes apuntarte el número correo... Lo que voy a hacer yo es poner el número de correo electrónico de nadie. Yo no voy a publicar... Pero que ya lo he hecho. Ana, 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 que el ordenador donde está listado está en Bogotá. Lo veo cuando venga en Bogotá. El ordenador donde está listado está en Bogotá. Cuando vuelva de Bogotá, lo roba. Para que se lo robe. Y lo envía a todos a la comunidad. Lo que iba diciendo. Para los que no habéis venido hasta ahora, para los que no habéis venido hasta ahora, que os apuntéis, está lo que ha dicho Mar de la Comunidad Real en Común, donde tenéis interesantes que participéis. Están arriba desde los grupos de trabajo, donde es interesante que participéis. Y está el correo electrónico de cualquier problema de Abra en Común, Abra en Común, Cantabria, Abra en Común, Abra en Común. Y más allá de eso, yo no tengo nada más que decir Mar. Sí, bueno, pues primero, ya comentábamos antes de la asamblea, pero parece que no ha acabado muy hondo el tema de la distribución del espacio durante la asamblea, que aunque parece que no afecta a la gente al desarrollo, y se comentó una vez lo de iniciar y colocarnos en círculo, o sea, la manera de que nos veamos todos y que no sea tan, como tal, la mesa arriba y no sea gente en frente. Que necesitar no ser tan posible como ha estado, pero aquí ha sido posible. Y no sé, recortar para la próxima asamblea y se puede iniciar. Y luego con el correo, que igual sería una solución más sencilla, que es facilitar una dirección de correo a la que dirigirnos, para pedir que se nos tiene información de esa manera. Esto es para que se apuntan 50 personas a una lista o a una semana, que se ve publicitiendo una dirección de correo, y tú te mandas un correo y te tiene información que va a participar en tal grupo y que se ha gestionado de esa manera. Muchas gracias por venir y hasta la próxima.